Estamos grabando, uy, estamos grabando, si ya estamos grabando Hola debes que vieron soy yo, su amigable amigo y vecino del asombroso Randallos Guadalupe Y esta vez vamos a jugar otra vez Chimigami Tensei Nos quedamos en la parte de la ejecución, no grabé, así que estoy jugando esto continuo Así que vamos a ver, lo más probable es que me partan el hocico muy fuertemente Y si me partan el hocico muy fuertemente voy a cortar esta parte y voy a volver ya todo farmeado, todo libereado GG, pero ustedes no lo sabrán Comencemos La plaza está llena de soldados de Gotou, demonios y espectros Ah no, y espectadores Jesus, es Shankla, rápido, vayamos a rescatarla, no nos queda mucho tiempo Kojima, espera, espera Jesus, calmate, calmate No te apresures, si vamos ahora nos acribillarán antes de que podamos hacer algo Yuriko El grupo El grupo conocido como la resistencia, en toda su arrogancia, ha estado oponiéndose sin descanso al plan de nuestro gran líder Gotou Sin embargo, tras una ardua y difícil búsqueda, por fin hemos capturado a su líder, Shankla Gotou es un buen hombre y la ha perdonado por todos los actos de desobautaje y terrorismo que ha organizado contra nuestra gran nación Claro está, eso no quita el crimen de haberse opuesto a él en primer lugar, así que por tanto sentencio a esta mujer Shankla a muerte Un momento, parece que tenemos... Ah no Un momento, parece que tenemos unos invitados sorpresas Salid de ahí, energúmenos He preparado sillas en primera fila especiales solo para ustedes ¿Qué cojones? ¿Por qué hay gente vestida de látex allá atrás? No sé ¿Son látex o son? ¿Qué cojón? ¿Qué es eso? No sé ¿Están en calzones? ¿Son verdugos? ¿What the fuck? ¿O bailarines de Lady Gaga? ¿Quién sabe? ¿O de Madonna? Hora de decir adiós a Shankla, Ano Pobre Ano, ¿no lo ves? Si me hubieras elegido a mí, esto no tendría que haberle pasado a ella Ya está bien, adelante, matadlos God damn it Ay, zombies Zombies Policías, zombies Kojima, usa tu magia Maragi Jisus Usa tu magia Sanma ¿Sanma o era mansa? No sé Magia Media El ángel usa... el ángel nos cura Ángel cura nos... Magia Agilao Edima Agilao ¿El agilao qué hacía? No me acuerdo Y magia Pyro Jack Agilao Sí Pum 40 Pum Pum Kojima se está cargando a todos A todos con su ataque de fuego Wow Bien hecho Yo sabía que tus lumbreras de humo iban a ser algo por fin en la vida Iban a ser útiles Policía zombie pierde Muy bien, continuemos Ya me cargué a todos tus guachos... Ay, no jodas Soldados zombies La concha de... Espada Espada No, objetos no Magia Magic Maragi Vamos Kojima Jesus Usa Sanma Ángel Curadnos Eh... magia Agilao ¿Qué hacía el agilao? No sé Agilao Gano Maragi Y sí Continuemos Kojima Usa Maragi Bola de fuego Bola de fuego No, no Los soldados aguantan más Pero no hay que preocuparnos Todavía tenemos más ataques Nos cargamos a uno Con un espadazo Usa Agilao Nos cargamos a otro Con una bola de... Con una mini bola de fuego Nos curamos Usa Maragi Se muere uno Se muere el otro Se muere el otro Se muere el otro Se muere el último Vientos Chocala Spiro Jack Bien hecho Piro Jack Oh, esperen Se me olvidó algo Pausa, 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 pausa Pausa, 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 pausa Listo Se me había olvidado Poner la música Anti-copyright Good, good, good Continuemos Soldado zombie Pierde Estamos mamadísimos Ah, no sube de nivel Le voy a incrementar la magia Magic 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 Ok, más soldados zombies Y una cosa peluda Con cabeza de calanca Con brazos calavericos Ok, esto se ve mal Espada Espada Magia Eh, posume Maragi 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 a tope Maragi a tope Magia 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 Nos curamos Eh, no 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 Jesus Ataca con magia Masan Ángel pega Magia Agilao Agilao Y Y Maragi Listo Ataquen Ataquen Mis pequeños Sáquenles la chucha A esos guachos Culeados Conches Sumari Pegadle Por la concha De mi Mario Por la concha De mi Mario Pum Ah Uy Casi me matan A Jack o Lander Ay, no Jack Jack No te mueras Jack Jack No te mueras Te necesitamos Tú eres el que hace Más daño en área Jack No te mueras Bien hecho Jesus Uy Espada Magia Maragi Magia ¿Sanma era el que curaba? No me acuerdo Magia Media Magia Agilao No sé qué hace eso Magia Maragi Sí Kojima Usó Maragi Y los mató a todos Ya, con eso ¿Por qué no se mueren? Queda uno Ahí está, ya El ángel El ángel no alcanzó A curar God damn it Faltan muchos más Ok Uf Kojima ya no tiene magia Sin PM Good God damn it Uy Esto se va a poner salvaje Mis chamaques Kojima Dispárales Jesus Jisus Jisus Cúrame a Jack O'Lanter Que es el único que puede usar magia Ángel Cúranos también Kinari Agilao No sé qué es Agilao Creo que es una bola de fuego, ¿no? En fin Y magia Maragi Sí, ataquen 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 Por favor Cura Cura rápido Uy, gracias 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 Pum Bola de fuego Se muere uno Algunos ataca Ataca Jack O'Lanter Bien, 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 bien Bien, nos cargamos a uno Cargamos a dos En un solo turno Espada Eh Pausa Pausa, 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 pausa No, no Pausa, sí, pausa Pausa, pausa Ok, ya volvimos Muy bien, continuamos Continuamos, continuamos Continuamos, continuamos Continuamos Kojima Pistola Ok Jesus Cura Cura Jack O'Lanter Porque creo que nos van a atacar otra vez Con weas rápidas Ataques rápidos Magia Para curar Con el ángel Este El Eduna No Agilao El agilao Maragi Sí Estás muerto Bola Con 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 manos Listo GG Jack O'Lanter Hizo su trabajo Y lo hizo bien Ya nomás queda un guacho El bull Ya peguenle todos Peguen todos Peguen Peguen físico Peguen Peguen a matar Peguen 9 15 12 30 30 What the fuck Bien Lo logramos Los has derrotado Bien hecho Mis panas Mis panas Mis 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 chamucos Jesus Sube de nivel Jesus Incrementemos la defensa Jesus Los has derrotado Jesus aprende un hechizo Bien Los has derrotado Good 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 Yukiko Ah parece ser que he perdido esta vez Y ya se va Me has rescatado No me acuerdo que vos le puse Me has rescatado Tal y como hiciste en nuestro sueño Gracias Ya nos podemos Ya no podemos usar nuestro antiguo escondite Porque era un mal escondite desde el principio Te lo dije Así que venid a vernos al bar Porque vamos a un lugar en el cual los saben que están Debería salir de aquí enseguida Debería salir de aquí enseguida Buena suerte Y se vaya sola como si nada Así de que la 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 Y nosotros ahí de que Ah buena suerte para nosotros Ok Ok nosotros fregados Tú Tú que te acaban de secuestrar Y que eres el enemigo número uno Como si nada Ok En vez de unírselos al grupo así de que Chancla se unido al grupo Para escapar de aquí Obviamente Pero no Bueno ahora tenemos que ir al bar Vamos Come on Ok paso hasta llegar al bar Porque esto va a estar peleagudo Va a haber muchos enfrentamientos Ok hemos vuelto Hemos vuelto acá otra vez Hombre de la resistencia De la resistencia Muchísimas gracias por salvar a la líder No sé ni cómo expresar mi gratitud Voz de chancla Están Están Anu y sus amigos aquí Hombre de la resistencia Sí señora Aquí están Mírenlos Parados aquí Anu Yisus Kojima Os debo mi vida Muchísimas gracias No solo me habéis salvado a mí Sino también nuestra última esperanza De salvar Tokio De la destrucción masiva De los putos gringos Como agradecimiento Os diré todo lo que sé Espero que os sea de ayuda Yisus La chancla La chancla que estás buscando O sea Marigua Magdalena Está aparentemente en Echiukai ¿En qué? En Chigaya Ok Chigaya Las fuerzas del golpe de estado Se llevaron a todas las chicas Llamadas chancla Que capturaron Al cuartel general Que tienen allí Así que ahí es donde está Kojima También tenemos información Que nos ha llevado Nos ha llevado a descubrir La ilocalización de Osawa Y su vendada Y su bandada De hecho ahora mismo Estábamos a planar Planeando atacar Su base de operaciones Y capturarlo Yisus Anu Voy a ir a Ichigawa A rescatar a chancla Tengo que darme prisa Si no a saber Lo que podría pasar Ok Bien me parece Yisus De rescata María Magdalena Kojima Lo siento Anu Pero yo voy a unirme A la resistencia Para atacar La guarida de Osawa No puedo quedarme sin darle Su merecido Por lo que estaba ¿Qué? 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 Espera No puedo quedarme sin darle su merecido Por lo que está haciendo Chancla Bueno Anu Supongo que ahora Solo quedamos tú Y yo Por favor Déjame ir contigo Necesito tu ayuda Tenemos que reunirnos En su rumbo En su rumbo Actual Y esto acaba Esto acaba en una guerra Tokio estará acabada Chancla se unió al grupo Chancla Pero como no podemos usar El transporte público Tendremos que entrar Por unos túneles subterráneos Al sur de aquí En Yotsuya Habéis instala... Abbas Ambas instalaciones Están cerradas Al público Pero hemos preparado Esta tarjeta ID falsa Para poder entrar Si se la enseñamos A los guardias Deberíamos poder pasar Ah, no conseguí la tarjeta ID Vamos Vamos Te dejaré de decidir A qué sitio Te iremos primero Ok Ok, mis panas Ay, Dios Ahora tenemos que ir A patín hasta allá Creo que le voy a poner pausa Hasta que lleguemos Porque esto se puede volver Muy largo Por culpa del laberinto este Y ahí Y ahí ya ven Exactamente Donde tenemos que meternos Pero sí Vamos a hacer La mazmorra entera La mazmorra entera Las mazmorras enteras Las haremos Ok Hemos vuelto Hemos vuelto A las andadas Mis panas Soldado Alto ahí Prohibido el paso A civiles ¿Qué? ¿No era por aquí? What the fuck ¿No era por aquí? Estoy ahí Prohibido el paso A civiles What? Ok No sé dónde estamos Pues Carguémonos a este Guacho Pues sí Pues ya Vamos a tardar más Y nos ponemos a dialogar Con él Y si tratamos de huir Pues también ¿Será por acá? Es que por aquí Había soldados Vamos a dejarle la memba Hola Adriada Hola Adriada Huir Huyamos de la Adriada No quiero pegarle la Adriada Soldado americano Para Para ahora No pasar Prohibido What What ¿Por qué no podemos pasar? Pero si tenemos Las tarjetas ID ¿No? Tenemos que equiparnosla Eh Vete curo Tonfa Botas de cuero What ¿Qué? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué carajos? ¿A pausa? ¿Qué? Ok Ya Lo que había pasado Es que se había buggeado El juego Pero por suerte Tenía un save state Que desde ahí Podemos continuar La historia La historia Continúa Vientos ¿Qué dices? ¿Qué tienes? ¿Una tarjeta ID? Vale Esta no es la voz Que me pusiste Estáis limpios Adelante Ok Ok Policía Pero antes Todo en orden Pero antes Mis panas Voy a ir a guardar Porque Por Dios Por Dios Tengo que ir a guardar Y a curarme Literalmente estoy Bastante roto Estoy bastante roto Bastante roto Roto en el sentido De que me reventaron Bueno gente Ahora si Continuemos Continuemos Con nuestra increíble aventura En el mundo De Shin Megami Tensei Descubriremos Macho Mucos Nos irá bien Nos sacarán la memba Se buggeará Otra vez el juego Y yo me quedaré estancado Esperemos que no Pero todo lo demás Si Ok Cojones Dije No me acuerdo Ah Una Sumi Le sacamos la chucha Ahora vamos a encontrar Más demonios Son muchos Pero le sacamos la chucha Se cura Se cura Se están curando Dejen de curarse Dejen de curarse Y mueran Mueran Listo Esta gente Es fuerte Necesito subir De nivel Porque esto Se va a empezar A poner Pele agudo Espada Shankla Usa pistola Ángel Usa magia Para curar Adriada Usa Magia Para curar Y Este usa Maragi Pero Jack Usa Maragi Para hacer dañito Boom 12 12 Matralleta 40 de daño Wow Que efectivo Eso fue Super efectivo Nice Continuemos Donde Donde chuchas Estamos Usemos El mapa Mapa Ok Hay mucho Que descubrir Hay mucho Que descubrir Mis panas Ok Que cojones Es eso Gaino Temerario Gaino Temerario Se llama Temerario O es del tipo Gaino O se llama Gaino O es del tipo Temerario No lo sé Lo único que sé Es que son muchos Y hay que Pegarles fuerte Fada Pistola Y además Ataque Ataque Toma Están muy fuertes Ya Necesito subir De nivel Porque si va a ser Un problema Dan ganas De dejarlo Aquí Gente Pero Vamos a Avanzar un poquito Más en la historia Si encuentra un ascensor GG Nos vamos Directamente A la historia Ok 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 Policía Ok Pistola Magia Media Magia Media Estortudo Magia Maragi Vientos No hay nada Creo que voy a huir No quiero enfrentarme A hueones Que se curan Zombies Un zombie Oh Fácil Más zombies Boom Fácil Magia 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 Media No Esperate O que hace esto Marinka No se que hace el marinka Marinka Edutense Ok No pues el huevo No suele Edutense Y revivio a los muertos Por eso es que Whataf Hace el marinka Boom Creo que nos los cargamos A todos Vientos En el primer turno Bien No se que cojones Hace el marinka Así que no lo volveré Abrevemos a utilizar Soldado El comandante Goto Es un gran hombre Personalmente Haría lo que fuera Si el me lo pudo Ordenara Inclusive Me bajaría Los fandeltalones Y le daría El Ok Pongamos musiquita Porque se Como la musiquita Ok I'm back I'm back Ah loco emocionado Huir Huir muy fuertemente Huir Hay mucho pez Hombre Furro Pez Por aquí Escaleras Esto es un ascensor Escaleras 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 Van para arriba O van para abajo Escaleras Hay unas escaleras Para subir ¿Quieres ir por ellas? Ese Pues ya que estamos aquí Pues vamos para arriba Porque nadie quiere subir Para abajo Escaleras Escaleras para abajo ¿No? Escaleras para arriba Entonces Vamos Come on Un zombie Otra vez Saquemos de la chucha Hay que huir Soldado Soldado Me pregunto ¿Qué leches intentará conseguir El comandante Gotou? Al invocar demonios Me da miedo A mí también A mí también Me da Yui Caballo Peguemosle al caballo Peguemosle al caballo Ok Continuemos Con nuestra Increíble aventura En el Subnormal Mundo de Gumball Lleno de Infestado de demonios Ok Peguemosle Peguemosle Porque el subnormal Mundo de Gumball No lo sé Peguemosle también A este De este Fantasma Rojo Peguemosle A estos Slimes Méndigos Están Se pusieron Acostados ¿Qué cojones? Se durmieron Los dormimos No sé exactamente Qué pasó Lo único que sé Es que pasó algo Ok Estas cosas Casi me matan La última vez Así que Peguemosles fuertes Para matarlos Fuertemente Un Goblin ¿Dónde está El Goblin En el Slayer? Vientos Otra de estas Cosas Peguemosle También Seguemosle La chucha Tengo Antojo De pescado Quiero un Pescadito Al mojo De ajo Y el sabroso Y el riquito ¿Dónde Chuchas Estamos? ¿Por dónde No hemos ido? Creo que Ya dimos La vuelta Se Dimos La vuelta Ok Supuestamente Dimos La vuelta Entonces Tenemos Que irnos Por acá Porque Dimos La vuelta No sé Dónde Estamos Porque Dimos La vuelta Más Goblins Si son Varios Hay que Huir No estoy Tan fuerte Necesito Ponerme Mamado Ay Que horror Vamos Va 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 Vamos Vamos Vámonos A pegar Contra Estos Goblins Porque La chucha Nos Van A sacar Vámonos Pues Vamos Seguir Avanzando Vámonos Te voy a dejar De ser Cantar Ok Ocho mil Co... No sé Qué cojones Era eso Automapeado Ok Sí Vamos Por aquí Vamos Come on Ascensor Miren Un ascensor Vamos Directamente Al piso 3 Nos faltaba Poquito Para llegar Al piso 3 Ok I'm Here Oh No Unos Huachos Soldados Samurai Zombies Resucitados Dos hombres Pescados Les podemos Sacar La wea Morid Morid Shankla Subió De nivel Vientos Vamos A subirle La fuerza Aquí ¿Qué hay? Hombres Pescados Son varios Hay que huir Estos hombres Pescados Se curan Mucho Por eso No quiero Pelear Contra Ellos Porque sé Que me van A meter En un apuro ¿Quieres Entrar? Sí Ya que Estamos Aquí Entremos Bienvenidos Bienvenidos Amigos Os he estado Esperando Como ya habéis Supuesto Soy Gotou Y sí Estoy en calzones ¿Les excita? Ya sé que tenéis Un asunto pendiente Conmigo Por lo de Chancla Pero primero Dejad que me Explique Es cierto Que ordené A mis subordinados Que detuvieran A la preesistencia Pero no pretendí Parar nada Para nada Que le ejecutaran Eso fue idea Suya Para seros Sinceros No he estado Prestando Mucha atención A lo que Se dedican A hacer Ya que He estado Con Con cosas Más Importantes Hay un Plan Que se está Llevando a cabo Eso sí Desde las sombras Y solo un Grupo Muy selecto Sabe acerca De él El plan Consiste Básicamente En crear El reino Milenario El reino Milenario En el Nombre De Dios Quizá Os suene A de algo El viejo Testamento No El nuevo Testamento El apocalipsis Ya que Aparece En un montón De textos Religiosos Por si No lo Habéis Por si No lo Sabéis Aquellos Que vivan En el reino Tienen Tienen Asegurados Paz Y Tranquilidad Eterna Vamos Un paraíso En la tierra El truco Está en que Es como Un club Exclusivo Ya que Solo los Que adoran A Dios Tienen Tienen Permitida La entrada Y Y los Demás Os Preguntaréis Pues Tienen El esplendidor Privilegio De ser Asesinados A manos Del gobierno De los Estados Unidos Putos Gringos En el Nombre De Dios Serán Acribillados Por esos Malditos Yankees Puede Que hasta Ahora No lo Supierais Pero En este Mismo Momento Hay Misiles Nucleares Apuntando A Japón Para lograr Eso mismo Lo único Que les Está Impidiendo Mandarnos A todos Al Mandarnos A todos A la Mierda Literal Dice A la Mierda Es Un Campo De fuerza Electromagnético Creado Por los Antiguos Dioses Eso Si No Podrán Aguantarlo Mucho Más Tiempo Nuestras Fuerzas Son Débiles Necesitamos Un Asa En La Manga Y Vosotros Sois Los Candidatos Perfectos Tranquilos No Voy A Forzaros A Tomar Una Decisión Os Estaré Esperando Hasta Que Os Decidáis Ok Ok Policía Oh Dios Mío Oh Dios Mío Quachos 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 Pasando Chuchetumari Y Él Nos Va Decir Nada Nada Y Nosotros Más Te Vale Marrana Entonces Entonces Tenemos Que A Ir Nos En El Asesor El El Sótano No Hemos Registrado El Sótano Después Registraremos El Sótano En Otro Capítulo Por Ahorita Vamos A Hablar Con El Pancho Pancho Navajas Para Continuar Con La Historia Para Fluir 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 Con La Historia Vamos Con Y Le Sacamos La Memba Y Son Muchos Bueno Pues Vamos A Ver Que Tan Fuertes Estamos Pistola Magia Media Magia Media Magia Maragi Si Vamos A Ver Oh Si Nos Están Pegando Muy Fuerte Pero Nos Curamos Un Poquito Pum Bola De Fuego El Maragi Plasma B No Bola De Fuego Mega Flama Nos Curamos Les Disparamos Matamos Uno Matamos Dos Matamos Tres Matamos Cuatro Matamos Cinco Bien Aún así Nos costó Nos hicieron Daño Ah Nos subió De nivel Le subimos La magia Porque resulta Que la magia Te ayuda A Poder Contratar Demonios No lo Sabía Tiene Tiene Sentido Ya que En la Realidad Necesitas Weas Mágicas Para invocar Demonios Así que Vamos Salida Let's go Let's go Let's dream Vamos Come on Vamos Vamos Pa' Bajo Vámonos De aquí Que si no Los chamujos Nos van a decir Ñaca 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 Y yo No Van a aparecer Un montón Hasta que Llegamos A la entrada O hasta que Llegamos A la parte De allá Vamos Al subterráneo Si continuamos Porque esto Va a tardar Un poco Ok Estamos aquí En el subterráneo Yay Soldado Americano Pasa Pasa Con Chatuare Ok Se nos aparece Una Adriada Le hablamos Sensualmente Porque como Esta es De la partida Que no se guardó La otra vez Le decimos Somalia Tu romanche Porque ya Tenemos a Nuestra Adriada Aquí Y la Adriada Nos dice Oh Y nosotros Oh Soy como Batman Todas Caen ante Mi O por Un putazo O por O por Seducción Que cojones Ay Los que han visto Las caricaturas De Batman Saben de que estoy hablando Sobre todo La serie La serie Antigua La serie De los 90 El 99 Ah caray Donde estamos Como llegamos Hasta acá Ok Aquí también Hay zombies Porque Ok Vamos a pegarles Magia No Con pistola Magia Media Magia Media Magia Maragi Ok Continuemos Pum 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 Hasta arriba Hasta arriba Tota Te saco la chucha Soldado Zombie Maldito Zombie Te lavaron el cerebro Para que hicieras Todo un montón De pelutudeces Conche tu madre Y esto es algo Que pasa muy Muy en serio En el ejército Te lavan El coco Para que sigas Reglas estúpidas Ok Continuemos Igual como en la televisión Jaja Igual como en la televisión De hecho Ok Guachos Zombies Calacas Chidas A ver Vamos a ver Que tan fuertes están Ok Casi me matan a la driada Ay no Ay no Uh Hablemos con la driada Ok Están muy fuertes Eso no es bueno No es bueno Una arpía Huir Huir Huyamos de aquí Huyamos de aquí No quiero Medicina Vientos Ok Huir Huir muy fuerte Huir No quiero que me maten a la driada No hay nada aquí ¿Dónde estamos? Ok Agarramos esa wea Un perro volador Un perro volador Flight Nos está hablando Eh Luchamos Luchamos Vamos a pegarle Vamos a pegarle al perro Sirve que me curo Media Porque hay un perro Porque hay un perro volador No sé de que donde es el perro Y le pegamos con Jack O'Lantern Ok Si Si Vamos Bam Bam Cúrate Cúrense mis muchachos Cúrense por favor Se murió muy rápido Un ángel Hablemos con el ángel Hola señor ángel Aquí hay un ángel Ángel se niega a escucharte Maldito ángel Que tengo un ángel Aquí Mira mira es un ángel Es un ángelita Igual que tú Es un ángelita Me dejas huir Por favor No no me deja huir Y se la va a pasar curándose Porque los ángeles No son tan fuertes No sirven para curar Ay ángel Déjame huir No te quiero pegar Pero me estás obligando A pegarte Y yo no quiero pegarte Por favor Por favor ángel Por favor Para Detente Detente Goku La tierra va a explotar Ah por favor Goku Goku No Mi driada Ángel muere con Chetumario Sucia Desgraciada Como se te ocurre Pegarle a mi pobre Inocente driada Ella es tan pura Inocente Ella no le ha hecho Ningún mal a nadie Solo me cura Con besitos Y amor Pobre driada Y ahora me voy a desquitar Con estos Soldados zombies Porque no No Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Yo solamente Quiero hablar Con el Fulano Que de seguro También ha de estar En calzones Con Chetumario Qué asco Ándate Ángel Con Chetumario Hay que huir De los cerdos Los cerdos Son peligrosos ¿Por qué hay cerdos Aquí? Entiendo que haya Ángeles y weas Raras Pero Soldados Zombies Bueno Son soldados Así que pues Ya eran Zombies No sé Dónde estamos Yendo gente Tengo que sacarme El mapa Si un lugar Quiero yo Encontrar Para él Tienes que llamar Es el mapa 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 Mapita Ven a mí Yo te necesito Ya Mapeando Estamos No sé Dónde Ir No sé Si ya fui Por acá Abajo Pero Lo más probable Es que no Escaleras ¿Y qué hay por acá? Nada Vamos por las escaleras He's filming like a barca Eren llega Ok Vamos a darle toda la vuelta Uh ¿Quieres entrar? Sí, por favor Sí, por favor Embajador americano No está en calzones Bienvenidos Un placer Hola 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 a todos Soy Tomán El embajador americano Pido perdón Por mi Japonés Bueno, mi español No muy bueno Espero que podáis entenderme He oído rumores De vosotros Os doy Gran bienvenida Traemos a Ejército americano Para salvar A todo De demonios Pero No somos Muy fuertes Porque Está en Fucking Gringo Shut the fuck Gringo Gotou El querer invocar Lucifer en Tokio Tenemos que detenerlo Lucifer Querer traer Muchos demonios Al mundo Nosotros Solo soldados No preparados Para luchar Contra demonios Vosotros Vosotros Por favor Por favor Ayudar A derrotar A Gotou Lucifer Invocado Ser terrible Terrible Para Japón No haber manera De parar Tantos demonios Si es libre Si vosotros Derrotar A Gotou Vais volver A Tokio Todo Nosotros Poder Traer Anterior Era De paz No habéis Decidido Querer Escuchar Mi Historia Otra vez No Habéis Decidido Ya Vais A ayudarme No Ya veo Entonces Penséis Que está Bien Dejar A Gotou En paz No Si vosotros Parar Y pensar Racionalmente Yo Seguro Que vosotros Llegaréis A buena Decisión De ayudarnos Ok Bueno gente Espero que les haya gustado El video Denle manita arriba Suscríbanse En el siguiente video Veremos Que decisión Vamos a tomar Le ayudamos A Gotou Le ayudamos Al gringo Lo más probable Es que no le ayudemos Al puto gringo Porque Shut the fuck up Gringo Y Nadie le gustan Los gringos Ni los gringos Se gustan a sí mismos Y Soy mexicano Y detesto Estados Unidos Y No más Este Pero ustedes Los amo Así que Goodbye Jojo Los amo Chao Chao Arrivederci Veremos que vamos a hacer En el siguiente video Ayudaremos a los Estados Unidos O ayudaremos a Japón Bueno Más bien Ayudaremos a los demonios Pero algo que sí sabemos Que tenemos que hacer Es ayudar a Japón Tenemos que liberar Tenemos que liberarnos De esa amenaza De esa amenaza Extranjera Llamados Yankees Y demonios Parece Parece comunismo esto Qué cojones En fin Goodbye Jojo Los amo Chao chao Arrivederci Goodbye Los amo Me encantan Adiós Debo dejar de decirlo Que los amo Pero es que los amo Adiós Chao chao Suscríbanse Besos a ustedes Y a toda su familia Goodbye Jojo Sayonara